Miñapa, luego de una ardua discusión, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó gran parte del articulado del proyecto que busca garantizar y regular las cabalgatas en Colombia. Los parlamentarios de la oposición encabezados por los representantes del Partido Verde, Mauricio Toro y Fabián Díaz, y del polo democrático Jorge Gómez, aseguran que la iniciativa promueve el maltrato a los caballos, lo cual los lleva a un estado de estrés y de agotamiento que en muchas ocasiones los conduce a la muerte. La defensa del proyecto es de sus autores, los representantes del Centro Democrático, Jennifer Arias, Álvaro Prada y Cristian Garcés, quienes aseguran que es una actividad cultural y recreativa que genera gran movimiento comercial. Mi opinión, es tan salvaje el maltrato y el esfuerzo al que son sometidos los caballos, que son seres sintientes, que no sé qué es peor, si las cabalgatas o la masacre de los toros. Lamentable costumbre que le damos de los circos romanos. ¡Qué horror! Y lo digo en serio. Es mi opinión. El proyecto continuará con la discusión de sus últimos artículos la próxima semana, antes de pasar a su segundo debate en la plenaria de la Cámara. ¡Gracias! ¡Gracias!